Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, esperad un momento que lo quité la musiquilla y los efectos para que os escuchéis ahí de fondo, ¿vale? De Clash Royale, tenía unos grabados pero los borré al final, ya que ya ha pasado mucho tiempo de... No eran actuales, vamos, que no eran actuales, no eran de... ahora. Y pasé a subirlos un mes después, habéis... supongo que en mi canal, ¿no? O en otros canales habréis visto las nuevas actualizaciones de que la arena sea diferente, nuevas cartas, desafío de la bandida que todavía no puedo hacer en este nivel 8, que me queda... mucho, me queda bastante. Después también, eso sí, he estado abriendo cofres, haciendo batallas, estamos ya en arena 5, creo que mejoro el ejército. Y ya os digo, me ha dado un poco bloqueado el emulador este que yo tengo aquí, veis, tengo nuevas cartas, el montapuercos, el espíritu de fuego, el mago, descarga, venganza y el horno. Y vamos a pedir unas cartillas, a ver si nos las dan, que van a ser los bombarderos. Y ya os digo que me va un poco ahí... el bloque ahí del juego, pero... ¿Es esto o nada, chicos? Voy a probar de abrir todos los cofres. Y si funcionara mal, pues mira, me sabe mal, valiamos un combate, lo perderíamos y ya está. Vamos a abrir un cofrecillo, 49 de orillo, 2 duendecillos, 5 ornas, 6 birros, nada bueno, 50, 3, 4, nada. Vamos a dejar el de coronas para el final, que es más interesante que los de oro. 139 de oro, 3 espirituillos, 4 teslas, 2 chocistas, que me van a venir muy bien, 14 bombarderos que me van a venir perfectos. Vamos aquí, 148 de oro, 2 esqueras, 6 descargas, 13 duendes, 2 magos y nada más. Y aquí vamos a ver, 121 de oro, 3 esqueletillos, 7 cañones, 8 caballeros, 2 chocistas que me vienen de maravilla. Y vamos aquí, chicos, puede salir legendaria, estamos en arena, que a veces nos pueden salir mago de hierro y cementerio creo que eran. Pero no, nos sale el espejo y lo desbloqueamos bien. A ver, os había dicho, cementerio y mago de hierro, perfecto, lo he acertado chicos, correctamente. Y vamos a ver, he desbloqueado el espejillo, no me gusta. Dice, el mango sí que me gusta, pero no, uff, es que ponérmelo ya, prefiero mejorármelo bastante un poquito más y ponérmelo ya y cambiarlo por el bombardero. Podría ser una buena opción, pero no sé, la chocita también, quitaría la choza, pero bien. Ahora hasta ahí, vamos a hacer una batalla y va a ser un vídeo corto, va a durar eso, lo que ha tardado en abrir cofres y una batalla y ya está, no voy a hacer nada más. Quiero tener este vídeo ya, subirlo hoy mismo, hoy domingo vais a tener este vídeo y mañana lunes vais a tener otro vídeo nuevo. ¿Veis? Es que me va lagueadísimo chicos, tengo que probar a qué se debe todo esto. No, no, es que no lo entiendo, no me salen las cartas chicos. ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Veis? Los lagazos que me da el juego. No, es que no lo entiendo, ¿vale? Vale, ya se ha relajado, se ha relajado ya el juego, vale. Vale, 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 remontar esto va a ser imposible, sobre todo cuando me tira esto ahora. Me cago en la hostia, el globo ese, macho. Eh, sí, tenía, sí. Voy a ver si se ha salido alguna actualización chicos, porque es que esto no es normal, es que no es normal, ya os lo digo yo. Me cago en la hostia, me va a ganar, ya me ha ganado, ya me ha ganado, ya me ha ganado, ya me ha quitado 20 copas así porque sí. Sí, sí, y ahora se van los, madre mía. Si remonto esto tenéis otro vídeo chicos. Si remonto esto mañana tenéis otro vídeo de Clash Royale. No, no, vídeo no, directo chicos, tendríais directo si remonto esto. Os lo juro, eh, si remonto esta partida mañana directo de Clash Royale. Porque sé que, es que no voy a poder remontarlo, va a ser imposible chicos, va a ser imposible, eso no, no tengo como defenderlo, no hay como defenderlo. Me va a llegar y me va a ganar. Nada chicos. Lagazos, ahí, a tope lag, Clash Royale, Max lag, eh, veis que es que carga todo esto, incluso lento, se ha ido lento el cartelito. Voy a ver a qué se debe y nada chicos, 5 minutos ha durado el vídeo de hoy, más que nada quería deciros eso, que llevo una semana sin grabar tampoco, porque mirad que lento que me va. Y nada chicos, nos vemos ya la próxima. ¡Gracias!